Última hora. Detienen a cinco miembros del CJNG en Jalisco con más de un millón de dólares en un operativo conjunto llevado a cabo por las fuerzas de seguridad mexicanas. Cinco presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, fueron detenidos en Jalisco. Lo que hace que este arresto sea particularmente destacado es el hallazgo de más de un millón de dólares en posesión de estos individuos, lo que pone de manifiesto la escala de las operaciones y los recursos de esta organización criminal. Los detalles del operativo aún se están desentrañando, pero según los informes iniciales, las fuerzas de seguridad mexicanas llevaron a cabo una redada en una ubicación no revelada en Jalisco. Durante la operación, detuvieron a cinco individuos que se cree que son miembros del CJNG, uno de los cárteles de la droga más poderosos y peligrosos de México. Lo que hace que este arresto sea especialmente llamativo es el descubrimiento de más de un millón de dólares en efectivo en posesión de los detenidos. Este hallazgo subraya la inmensa cantidad de recursos financieros a los que puede acceder el CJNG para financiar sus operaciones y actividades ilegales. Aunque aún no se han proporcionado detalles específicos sobre cómo se encontró esta gran suma de dinero, este incidente pone de manifiesto la capacidad de los cárteles mexicanos para operar a gran escala y controlar enormes sumas de dinero en efectivo. Estos fondos se utilizan no solo para financiar actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, sino también para sobornar a funcionarios y ejercer influencia en la región. El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se ha convertido en una de las organizaciones criminales más temidas y poderosas de México. La detención de cinco de sus presuntos miembros y la incautación de un millón de dólares son un golpe significativo contra esta organización, pero también reflejan la magnitud de la amenaza que representa. Este arresto también destaca la importancia de la cooperación entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. La influencia de los cárteles mexicanos se extiende más allá de las fronteras de México y tiene un impacto directo en Estados Unidos. Una estrategia efectiva para abordar este problema requiere una colaboración sólida entre ambos países. Además, la detención de los cinco presuntos miembros del CJNG subraya la peligrosidad de las operaciones de estas organizaciones criminales. Los enfrentamientos entre el CJNG y las fuerzas de seguridad mexicanas a menudo se caracterizan por la violencia extrema, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de la población civil en las zonas afectadas. En conclusión, la detención de cinco presuntos miembros del CJNG con más de un millón de dólares en Jalisco es un recordatorio de la magnitud de los recursos financieros a los que estas organizaciones criminales pueden acceder. Aunque este arresto representa un éxito en la lucha contra el CJNG, también subraya la necesidad de una estrategia de seguridad más amplia y de una cooperación internacional sólida para abordar este desafío continuo. La seguridad de la población civil debe seguir siendo una prioridad en esta lucha.